Hola, soy Carlos Rivera. Y yo soy Natalia Jiménez. Justin Quiles. Yo soy Cabas. Y estamos aquí para cantar a... ¡Juan Gabriel! ¡Nos vamos! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! Guys, welcome to our Juan Gabriel tribute show. We're delighted to have you all here. Thank you, thank you. This is a special, special, tiny audience for us. Justin Quiles. ¡Me voy corriendo! No, 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 no. ¡Te toca! ¡Deja las cadenas! ¡Deja las cadenas! ¡Deja las cadenas! This is the first time you're singing in this register of your voice. Primera vez en mi vida cantando una canción así romántica. Y primera vez en mi vida cantando una canción de Juan Gabriel. Pero... Como si fuera poco. Como si fuera poco. Y yo amo a Juan Gabriel. Yo soy compositor. Mucha gente me conoce como compositor, como artista también. Pero para mí cuando me dicen de artistas mexicanos, mi favorito es por siempre, Juan Gabriel. ¿Y por qué elegiste esta canción? Me encanta esta canción. La letra. La letra está increíble. Lo que dice. Does he inspire your lyrics? Would you like... You look up to him. Do you feel anything? Pues yo... Yo cuando empecé yo escribía muchas canciones románticas. Por eso me identifico. Pero ella como el reggaetón es un poco más vulgarito. O sea... Ahora la gente lo que quiere. ¡Tras, tramas! ¡Sorqueo, perreo! Hasta... Mira, ella se ríe. ¡Sabes verdad! Mira, hay algo que es cierto que... ¡Me encanta! Tú no me dejarías mentir que si el maestro viviera seguramente hubiera hecho un reggaetón. Yo estoy segurísima. ¿Seguro? O sea, que sí. Lo más que me gustaba que... ¡De presea, mami, presea! ¡Azótalo! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No, ya! Así fue. Esa canción la recuerdo varias veces cuando era más joven. Cuando mi papá lo cantaba. En sus conciertos. Me decía que la naturaleza le inspiraba mucho. Que le fascinaba cuando lo cantaba. Y nunca hubiera escuchado una canción como la andan cantando ahora. Y dice... Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. ¿Sabes qué? Vamos a empezar una vez más. Quiero dejarle de nuevo. Vámonos. 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 Iba bien, doesn't. No, no, no. Iba bien. Ahora es que quiero darle. Dale, vamos allá. La estabas librando. La estabas librando. Vamos ahora, vamos ahora. Ya solté el fútbol. Sí, de ser agosto. Vamos allá. Imagínate. Sueltas cuerpos. Sueltas cuerpos. Vamos, vamos. Vamos a darle. Ya. Hay que soltar el puerco. 1, 2, 3, 4 Yo lo amo Yo te amo Y dice No, yo te amo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me ha preguntado Yo le digo que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no lo hagas Ya no lo hagas Ni me hagas más daño Ya no Me brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves que no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Yo me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar ¡Esa! ¡Esa! ¡Lo hicimos! ¡Oh, yay! ¡Wow! You really impressed us That was impressive You look relieved You're like Es que no Cuando sube Yo dije ¡Ay, yo! Usualmente la gente no sabe Pero nosotros ponemos A la audiencia A cantar esas partes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, a huevo Reggaeton version Of this song, maybe Sí, reggaeton sería Como que Soy honesto Con ella y contigo A la la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seamos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no lo hagas Y me hagas más daño Por ahí se diga Y después un rapsito aquí Ey, no me hagas más daño Mi amor, por favor Te hace rato Que siento temor Tú sabes que yo y tú Somos dos parejas Pero en verdad La cosa te refleja Ella me dijo Que mamaba Natalia Tú sabes que yo También te adoro Aunque tú tengas Dos tesoros Yo puedo ser Tu tercer oro Natalia Jiménez Perreando, por favor Sí, ¿qué tal, eh? No, no, no Pero eso no es perrear O sea, yo ya tengo una edad El perreo no tiene edad Sí o no Sí o no Chacho, pero que tú Me estás tirando los trastos Tú me estás tirando los trastos Bienvenida de nuevo A tu segunda temporada Con a tiny audience Gracias So, también escuché Que ya vas a venir Para la tercera temporada Pero In a challenge To sing a homenaje A Britney Spears Oh, yeah, sure Yes I'm in, bro I want to see that I'll do the toxic Yes I'll do the toxic, man I like it Oh Yeah No Cántame, cántame dos líneas de toxic Así Así en perrísima, claro De la vida, me encanta Te lo pido, por favor ¿Me lo pides, por favor? Yo siempre Bueno, si me lo pides así Tú ya sabes Cuéntame por qué De todo el repertorio De Juan Gabriel ¿Por qué esa canción? Bueno, pues fíjate Que esta canción Fue de Fue una canción muy especial Que de hecho Estaba con don Carlos Rivera Estábamos en la villa Estábamos celebrando Pues las mañanitas De La Virgen de la Guadalupe En México Y la primera vez Que cante esa canción Fue ahí Y la verdad que Yo me acuerdo Que estaba nerviosísima ¿Verdad, Carlito? Yo estaba cagada Sí, sí Ay, yo lo estaba pasando de mal Yo le decía Ay, que no me sé la canción No me sé la letra No me sé nada Estoy muy nerviosa ¿Sabes? Y ahí no puedes llevar teleprompter ¿Sabes? Porque estás cantando a la Virgen Es muy feo Cantar a la Virgen En plena basílica Sí No, no sé Sí, es muy feo Es muy feo Estás engañando a la Virgen Hija mía Anda mal Ya dije De aquí me voy Con una maldición De aquí me voy ¿Sabes? Al infierno derecha ¿No? Es como de las pocas veces Que canto sin letra Y la cagué como cuatro veces Y bueno, pues no sé Me traen muy buenos recuerdos Y pues quise cantar esta canción Y esto se llama Te lo pido por favor Escuchando la metalla Que me vas a cantar Te lo pido por favor Es algo Mesmerizing Pude escuchar a mi padre Cantarla varias veces En sus conciertos Y eso Era magia También Él cantó esta canción En una boda Era la de mi hermano Y eso es algo Que nunca voy a olvidar ¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Carlitos Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo que haces bien Todo lo que haces muy bien Tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Vámonos! Pero no me dejes nunca No es una diosa Eres una diosa No, no, no No, no, no Veo que cada uno Está cantando Las canciones del otro Atrás ¿Por qué no se pusieron De acuerdo O nos cantan algo Juntos El corito Juntos Estoy muy nerviosa Después de cantar Estaba no leyendo Él es como yo Me encanta Estaba leyendo Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Me encanta Eso porque lo pediste por favor Si no, no te cantamos nada Fantástico Te lo pido por favor Carlos Bienvenido otra vez De vuelta a Tiny Audience Gracias ¿Qué se siente para un mexicano Caminar sobre los pasos de Juan Gabriel? Uy, para mí Juan Gabriel Yo creo que es el artista más grande Que se ha dado en México Tenemos a Juan Gabriel en la sangre Desde que nacimos Casi casi salimos cantando Y luego también Por el gusto propio Hice un homenaje A la música mexicana Y grabé un popurrí De sus canciones Que le llamé Viva Juan Gabriel Y lo conociste Y tuve la fortuna De conocerlo una vez En mi vida nada más Pero fue justo cuando canté con él En el Auditor Nacional Y La anécdota es muy Muy curiosa Porque Llegó a la Prueba de sonido Y entonces yo esperando Que llegue el maestro Y me dice Le digo ¿Y a qué hora llega el maestro A probar? Dice No, no, no Él no viene Hago la prueba de sonido Me voy a mi camerino Pasa el tiempo Llega el maestro Ya llegó al auditorio Juan Gabriel Ah, perfecto Ahorita me va a llamar Y no lo conocía yo personalmente Entonces ahorita me va a llamar Nos vamos a saludar Me va a decir Qué parte cantamos Y de repente arranca el show Y ya Y en eso Él empieza a presentarme Yo estaba haciendo el musical El Rey León Y salgo yo todo apenado Este Literal En el escenario de Maestro, mucho gusto ¿No? Y empezamos a cantar Y la verdad que fue Pues uno de los momentos Más mágicos de mi vida Hasta que te conocí Hasta que te conocí ¿Será que tiene que ver Con eso en parte? No, porque esta es una Una canción que dice Que hasta que te conocí Todo Vi la vida con dolor Y todo fue Este Terrible Entonces no Aquí al contrario Aquí cuando lo conocimos Fue Fue increíble Este Pero Pero es una canción Justo Con la que abrí Ese popurrí Que yo grabé para él Por eso quise elegir Esta canción Para homenajearlo Carlos Lo estaba cantando Hasta que te conocí Era bien chido Me encantó escucharla Recuerdo Cuando era joven Él Mi padre cantaba Esa canción Cuando se bañaba Él está ahí Cantando Bien feliz No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Y más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Pero te encontré Realmente es en estos momentos Solo a guitarra Donde uno se da cuenta La magia de la composición Sí, lo que él hacía Era impresionante Realmente Logró conectar Con todos los estratos sociales Él no escatimaba No era normal Y no escatimaba Para que su público Quedara contento Chavez A big fan Of Juan Gabriel Right? Well, actually It was through my mother That I became a fan When I was little I came from school And she was listening To Juan Gabriel And that was like Her mood If she was Kind of singing One of the nostalgic songs Or one of the happy songs So I knew Like What mood she was And what mood Was your mom in When she heard this song? This one Is more an Oppie, oppie song Like Somebody Falls in love You know Little by little They fall in love It's a romantic song She was in a romantic mood So would you like To romance us? I would love it But that's not true I'll leave And then you guys Leave me No It's like a Juan Gabriel song Life is like a Juan Gabriel song Of course Let's do it Ya no vio por vivir Por cabas Le hubiera fascinado a mi padre Porque a él Le gustaba escuchar a artistas También cantar y ser ellos Y siempre le gustaba eso El show El puro show Poco a poco Voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Contento porque ahora Puedo decir que en fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo Contento porque ahora Puedo decir que en fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Venga, 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 venga Ey, 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 ey Poco a poco Poquito Me fui enamorando No pude evitarlo Te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto Y eso tanto Que te quiero decir Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir A ver, vamos Poco a poco Poquito Me fui enseñando A besar tus labios Sobre tus manos Tu cuerpo soñando Te tengo mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Vamos, dos Poco a poco Lentamente Me mandaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contento Porque ahora Ya puedo decir que en fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora Puedo decir que en fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Vídeo Ya no vivo Y wey Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal a sus juristas? ¿Valen un billetico? ¡Ey! O sea, ¿qué quieren? Mira, sí. Unos cuantos. Damas y caballeros, Cabas, Natalia Jiménez, Carlos Rivera y J.P. Muchísimas gracias. Era un show fenomenal, de verdad. Todos estos artistas cantando estas canciones que fueron una maravilla de un padre.